Porque con botineros, desde el vestuario se marca la cancha Porque eso es lo primero para salir a jugar Te entrego mi voz 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 Desde el vestuario se marca la cancha Porque eso es lo primero para salir a jugar Te entrego mi voz Te entrego mi voz Te entrego mi voz